Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro de la Universidad Veracruzana a esta ceremonia de inauguración de la 18ª edición presencial de la Feria Internacional del Libro Universitario de la FIB 2023. En esta edición tenemos como regalo invitada a Centroamérica y el Caribe. Tenemos invitados a Belicia, a Cuba, a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala, a Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Aquí les damos la más cálida bienvenida a la FIB 2023, a quienes nos acompañan representando a los países invitados. Bienvenido el señor Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, excelestísimo embajador de Nicaragua en México. Bienvenido el señor Alfredo Armando Oránquez Busto, excelestísimo embajador de Panamá en México. Muchas gracias por la presencia del señor Nelson Lojaña Rodríguez, segundo jefe de misión y consejero de la embajada de Cuba en México. Bienvenido el señor ministro Luis Rodríguez, encargado de negocios al Nicaragua en México. A mí nos acompaña y le damos la bienvenida al señor ministro Dimas Alexi Escobar, encargado de negocios a Tinteri de Honduras en México. Muchas gracias por la presencia del señor Hugo Arnoldo Blanco, cónsul general de la embajada de Guatemala en México. Se está ocupando también en esta ceremonia el secretario académico de la Universidad Veracruzana, el doctor Juan Ortiz Escamilla. La doctora de la misma Margarita Iberos Cancillo, secretaria de Administración y Finanzas. La doctora de la misma Margarita Iberos Cancillo, secretaria de Desarrollo Institucional. Agradecemos la presencia y felicitamos al ganador del premio latinoamericano de primera novela, Sergio Galindo, dos mil veintitrés. El escritor Johnny Iberos Cancillo, director editorial de la Universidad Veracruzana. Nuestra ambición, la coordinadora general de la FIGU 2023, la maestra Jodi Guadalupe Pá Españano. Se están también presentes, vicerectoras y vicerectores de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por la presencia del doctor Mario Roberto Bernabé Guafillo Vargas, vicerector de la región Moritzaba Todo. Y la doctora Norte y del estado de Veracruz, la doctora Liliana Cuevo López, vicerectora de la región Boza Rica, Tuxpan. Y la doctora Norte y del estado de Veracruz, la doctora Georgina Hernández Ríos, vicerectora de la región Huachacuacos, Mina Ticlán. De manera muy especial queremos agradecer la presencia de la maestra Silla Alejandra Prado, director general del Instituto Veracruzano de la Cultura, con la representación personal del gobernador del estado, ingeniero Gustavo García Jiménez. Bienvenido. También nos acompaña el secretario de turismo del gobierno de Veracruz, el maestro Iván Martínez Orbea. Bienvenido. Con la representación del secretario de educación de Veracruz, nos acompaña la maestra Eloisa Ruiz González, directora general del Instituto Consorcio Claricero. Muchas gracias por la presencia y por la representación personal del presidente municipal de esta ciudad capital, Jalapa, el licenciado Ricardo Agüebalda Ruiz. Nos acompaña Katia Alvarado Galindo, jefa del departamento de fomento, discusión, promoción y desarrollo de las culturas. Bienvenida. Gracias. Gracias por la presencia de la secretaria general de la FECUF, licenciada Marta Herrera Hernández. Bienvenido. Con la representación de la secretaria general de la FECUF, la maestra Juana Velázquez Aquiles. Gracias. Bienvenida. No se muestra presente, pero queremos agradecer su participación en calidad de jurado del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galín. Estuvo integrado a este jurado por la escritora Abre Barrera, el escritor Sergio Ramírez, y el escritor y historiador filólogo y gestor cultural Fernando Iguazaki. Muchas gracias por su participación en esta FECUF 2023. Bienvenidas y bienvenidos culturales y funcionarios universitarios, escritoras y escritores, y por supuesto, editoras y editores. A las directoras y directores y representantes de medios de comunicación, estudiantes universitarios y otros niveles educativos. Y de manera muy especial, a todo el público en general en esta sede de la FECUF 2023, y a quienes nos acompañan y nos ven, a través de la FECUF 2023, de YouTube y streaming de TVV, y por supuesto, a través de la señal de Radio Universidad de La Cruzana. Sean todas y todos bienvenidos a la FECUF 2023. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Feria Internacional del Libro Universitario, en su vigésimo octava edición presencial. Este año, nuestra fiesta de la palabra, el pensamiento, el arte y la cultura, está dedicada a Centroamérica y el Caribe, región hermana en la que la historia ha marcado rutas de desarrollo diversas, caminos por los que transitan hombres y mujeres, generaciones de jóvenes que incluso en distintas lenguas y con distintos nombres, expresan las mismas preocupaciones, aspiraciones similares a las que gestamos desde la infancia en todo el mundo. Tener puentes donde hay fronteras, comprender en su complejidad los retos del presente y reconocernos en la cultura, en la insonciable defensa de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la construcción de un futuro en el que todas y todos nos sintamos en casa. Esta tarde de inauguración de nuestra máxima fiesta editorial, quiero dar la bienvenida a las y los miembros del Presidio, al lector de la Universidad Veracruzana, nuestro anfitrión, a los diplomáticos representantes de los pueblos de Nicaragua, Panamá, Cuba, Haití, Honduras y Guatemala, en México. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle, así como de Gilgamesh 92 en TikTok, pues me encuentro aquí en el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, organizado por la Universidad Veracruzana, la máxima casa de estudios del estado de Veracruz, en esta edición 2023, pues desde su sede tradicional, la Casa del Lago, de la misma casa de estudios superiores. Bueno, pues el día de hoy vamos a explorar un poco lo que hay aquí en la Feria Internacional del Libro, en su vigésimo octava edición, pues este día hubo algunas actividades, bueno, van a ver a continuación algunos fragmentos de la conferencia de los moneros, Rapey y Hernández, así como también de la presentación del libro de Exceso de Muerte, de la peste de Atenas al COVID-19 del doctor Armando Bartra, y por último también pues vamos a recibir unos saludos de unos personajes muy importantes del periodismo en México, bueno, ustedes ya lo verán, entonces vamos a recorrer, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle, algunos de los stands que están presentes el día de hoy aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario. Bueno, pues vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a preguntar, pero también vamos a hablar acerca de los libros que hemos estado leyendo en estos últimos meses, en nuestras últimas semanas. Bueno, yo en lo personal he estado leyendo por cuestiones de tiempo cuatro libros. El libro del mismo doctor Armando Bartra, Exceso de Muerte, de la peste de Atenas al COVID-19. Ustedes ya vieron la opinión y la pregunta que yo le formule en los próximos minutos al doctor, respecto a la relevancia o importancia que tiene la historia de las epidemias y de las enfermedades, para más o menos darnos una pista, saludos, para darnos una pista acerca de lo que conlleva, saludos, de lo que conlleva, pues de alguna forma, el impacto social, los efectos colaterales en la política, en la economía, en la cultura y otros ámbitos del quehacer humano para enfrentar una pandemia o para enfrentar una epidemia de esta magnitud. Entonces, las ciencias sociales, ya sea la filosofía, las ciencias políticas, la filosofía, las ciencias políticas, la ética, la economía y la sociología, junto con la historia, de alguna forma nos permite, si más decimos los doctores del canal Gilgamesh Tenkle, abarcar un poco más allá de lo que es la enfermedad. Sin embargo, el doctor Armando Bartra nos decía en la charla que su objetivo era, más que nada, exponer al ser humano como un ser finito, como un ser mortal, y que la muerte es algo inevitable, pero, de alguna forma, podemos contrarrestar, de manera provisional, sus efectos, el dolor, la enfermedad y la zozobra que provoca en el organismo humano y también en la psicología y las emociones del mismo ente. Otro libro que estoy leyendo en estos momentos, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle, es el libro de A la mitad del camino, que el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó hace dos años, en el 2021, y voy en el capítulo que habla sobre la prensa, que habla sobre la labor periodística de los medios de comunicación, del poder económico, el poder político, el poder eclesiástico, en contra de gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda. Entonces, lo que él plantea, pues, es la lección que sacó a partir de lo que sucedió con el gobierno de Francisco I. Madero, entre 1911 y 1913, y el papel de la prensa, de la inteligencia, o de la intelectualidad mexicana y extranjera, en torno a un gobierno democrático que había emanado del movimiento revolucionario de 1910. Entonces, estoy leyendo ese segundo libro. Otro tercer libro que estoy leyendo, estoy degustando, es La Divina Comedia, de Dante Alighieri, de la editorial Porrua. Pues ya voy en el canto del paraíso, estoy ya en el séptimo nivel del cielo, y pues es un libro que se ha hecho un poco difícil su lectura, tal vez por la traducción, tal vez por el estado de ánimo, tal vez por otras cosas, y por lo tanto, me ha costado trabajo, sin embargo, también ya estoy a punto de terminarlo. La Divina Comedia, pues, es un texto escrito por el florentino Dante Alighieri, que tiene mucho que ver con una interpretación política respecto a este personaje, y el contexto de Florencia a finales del siglo XII y principios del siglo XIV, en lo que es Italia. Y otro libro, que por ahí también estoy leyendo, es la biografía de Pancho Villa, de el autor fallecido en el 2010, Frederick Katz. Frederick Katz es un importante, o fue un importante historiador, investigador, que durante muchos años se dedicó a estudiar la historia de la Revolución Mexicana, y pues también él vivió en México muchos años, y bueno, esta biografía de Pancho Villa, de Frederick Katz, estoy en la parte de donde, pues, está todo el contexto social, político y económico de Chihuahua, a finales del siglo XIX, o en las postrimerías del Porfiriato, y a inicios del siglo XX, cuando ya está a punto de estallar la Revolución en Chihuahua. Chihuahua jugó un papel importante y relevante en el movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque Katz lo presenta como una sociedad madura, políticamente, y por lo tanto una oposición bien organizada. Sin embargo, de Chihuahua no surgieron los Francisco I. Madero, los Carranzas, sino surgieron los caudillos populares. Entonces, en ese contexto, surge el caudillo que es este Francisco Villa o Pancho Villa. Bueno, pues estos son, estimados sistemas suscriptores del canal Gilgamesh Tenkle, y de Gilgamesh 92 en TikTok, pues algunos de los libros que estoy leyendo en estos momentos, porque pues estamos en una feria de libro, pues, este, en resumen, estoy leyendo cuatro libros, que es Exceso de Muerte, de la peste en Atenas al COVID-19, de Armando Bartra, que pues vimos su presentación, y tuvimos la gracia y la dicha de que nos autografiara nuestro libro. En segundo lugar, estamos leyendo a la mitad del camino, de Andrés Manuel López Obrador, del actual principal titular del Poder Ejecutivo Nacional. Y, este, como tercera opción, estamos leyendo la Divina Comedia, de Dante Alighieri, vamos ya en el paraíso, en el canto octavo, y en el cuarto lugar, estoy leyendo la biografía de Francisco Villa, del célebre historiador, este, Frederick Katz. Bueno, pues espero que tú, en los comentarios, o en las participaciones, pues también escribas, qué libros, es los que estás leyendo en este momento. Entonces vamos a hacer una breve encuesta, de lo que pues están leyendo los expositores, en este momento, en La Filu. Dale like, suscríbete, y comparte la cultura, Gilgamesh Tenkle, Gilgamesh 92, en TikTok. Muchas gracias. ...del premio latinoamericano de primera novena, Sergio Galindo, 2023. Nos dirige el escritor, historiador, filólogo, y gestor cultural, Fernando Iguazaki. Adelante, por favor. Señor secretario académico, don Juan Martínez Escamilla, señora secretaria de Administración y Finanzas, doña Lisbeth Margarita Vivero Calcino, señora secretaria de Desarrollo Institucional, doña Jacqueline Hongjit Samura, señor director editorial, mi querido Agustín del Moral Tejeda, y señora coordinadora general del FILU, querida judica, Manuel Lupe Paez, a mi agua, señores embajadores y representantes diplomáticos, señores representantes del gobierno estatal y municipal, para mí es un placer hablarles en nombre del jurado del premio Sergio Galindo de primera novena de la edición de 2023, hablarles en nombre de Sergio Ramírez, de Higardo Iguazera, y de mí mismo, Fernando Iguazaki, para decirles que después de recibir 232 manuscritos y de un riguroso proceso de selección, leímos unas novelas generalistas, los miembros del jurado, y resolvimos, por mayoría, premiar la novela Un Señor Muy Parecido al Abuelo, presentada por el seudónimo de Castel, y que resultó ser obra de Don Johnny Ibarra Serpa, de Colombia. Para el jurado, para mí mismo, por supuesto, fue un placer, un descubrimiento leer esta novela, porque el autor desarrolló una trama familiar entre fronteras, entre Colombia y Venezuela, él mismo es una persona que también pertenece a familias de ambas dimensiones, por lo tanto estamos hablando de una novela sobre la identidad, pero una novela que en cierta forma desmitifica la identidad, porque el protagonista es un joven que pertenece a familias de ambos países, y entonces aquí hay una dualidad muy interesante entre la identidad nacional y la identidad familiar. Hay evidentemente un problema de búsqueda de una figura paterna que es ausente, desde ese punto de vista, la novela también trata un tema que es fundamental en la narrativa y en los problemas reales de América Latina, y lo hace con un lenguaje coloquial, pero al mismo tiempo de una gran factura literaria. para el jurado ha sido verdaderamente un gusto poder leer este manuscrito y darme cuenta que estamos ante una joven promesa de la literatura latinoamericana en general, y colombiana en particular, y esperamos de corazón que este premio Sergio Galindo sea un espandarazo a la carrera de Johnny Iván Vazerpa, a quien le deseamos de ahora en adelante lo mejor. Y por supuesto, muy agradecidos a la labor que realiza la Universidad Veracruzana, me encantaría estar con ustedes contemplando el lago, pero confiamos en que este premio vaya descubriendo los nuevos talentos en el futuro como el de Johnny Iván Vazerpa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Yoni Iván Vazerpa, de Colombia. Por la obra, un señor muy parecido a la abuela, que presentó con el pedónimo de Castello. En este momento, el rector de la Universidad de la Cisada, el doctor Martín Vazerpa, y el doctor Martín Vazerpa, que hace el premio de este premio de la Universidad de la Universidad de la Cisla de la Cisla de la Cisla de la Cisla de la Cisla, a la institución de Johnny Iván Vazerpa, en el marzo de la inauguración de la Cisla de la Universidad de Castillo, por un feliz premio. El premio latinoamericano de primera novela consiste en un reconocimiento que recibe en este momento, en un premio económico por 150 mil pesos que se hace en una transferencia bancaria, ya la tiene el premiado, y por supuesto, la publicación de la obra por la editorial de la Universidad de la Cisla. Felicidades al escritor Johnny Iván Vazerpa, en el segundo castelo. Les invito a la continuación a escuchar las palabras que nos dirige precisamente el ganador del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, 2023. El escritor Johnny Iván Vazerpa, Castelli. Buenas tardes a todos los presentes. Es para mí una alegría y un honor estar en este recinto, un auditorio enclavado en esta suerte de universo paralelo, vasto, plural, maravillosamente abrumador. Alma Mater, ¿cuánto sentido cobra la expresión en este lugar? Me alegra y me honra a sí mismo pisar por primera vez el mítico solo de México, una cultura de más profundos efectos. Hay una expresión recurrente que solemos decir cuando nos embarga una emoción muy fuerte, no tengo palabras, sin embargo yo sí que las tengo, y todas son de agradecimiento. Gracias al concurso de novela, a la Universidad Veracruzana, a la editorial que lleva el mismo nombre y a la monumental Feria del Libro que casi me deja sin palabras. Gracias a sus funcionarios de la UB con los que tuve contacto a través de quienes tuve noticia del premio a mí concedido, al señor Reconcite Moral, a la señora Judith Guadalupe Párez, al señor Jesús Guerrero, a todos ellos por su calidad bienvenida, por su don de gentes y por recordarle que la siempre invaluable amistad empieza entre sus hijos. Gracias a Elizabeth y a Citi por supuesto por mantener los engranares funcionando. Quiero agradecer a los míos, en este caso a la mía, a mi tía María Elisa Ibarra por estar allí. Quiero agradecer a los míos, en este caso a la mía, a mi tía María Elisa Ibarra por estar allí cuando me ha urgido la vida. Agradecer también a una hermana que vino, y a la mía de Fex, que nunca perdió sus felices y ideas. Gracias a todos los que pasaron, los que tanto me dejaron y los que de tanto me despojaron, y a las mujeres ausentes. No puedo dejar de agradecer a los dos funcionarios de la oficina de pasaportes de la gobernación desde Saralda en Pocaís, Marta Cecilia Bustos y Carlos Arturo Ramírez, cuya gestión providencial, esta es la gestión correcta providencial, me permitió estar aquí. Gracias, por otro lado, a la cultura mexicana, a sus intelectuales y artistas, en especial a sus escritores, de quienes nos hemos nutrido todos los que vivimos para repetir la frase a vida una vez. A Rulfo y los delitos posibles, a Laura Esquivel y sus ingredientes para la vida, gracias a Carlos Fuentes y su omnisciencia en la palabra oral y escrita. Gracias a mi sentida al esclarecido Jaime Sabines, a quien cité con la invitación filial en mi tercera novela. Sabines me hizo descubrir que había un llamado verso libre y que en un poema podía convivir las palabras Ruy Barbo, Cruz de Amada y Coca-Cola. Quiero agradecer finalmente al jurado del concurso bajo cuyos ojos descubrieron mis palabras. Solo una semana después de recibir la novela nueva de que mi novela había sido premiada, me fueron revelados el nombre de los grados. El concurso Sergio Ivalino tiene como premio una dotación económica la publicación de la novela ganadora y los gastos de tratado de alojamiento. Pero no contaba con el premio adicional de que mi obra fuera contada por los escritores de la talla de Sergio Ramírez Mercado, Ave Barbera García y Fernando Iguazaje Cauta. Todos ellos son escritores de renombre, consagrados y laudados, personas muy especiales que saben que saben como el que más la sed con la que otro bebe y la sed con la que otro muere. Gracias, señores del jurado, ustedes me han hecho sentir más que nunca orgulloso de ser escritor. Este es un momento feliz, un momento muy feliz y contradictorio, de aquellos momentos que tienen la facilidad de romper la lógica. son escritores y son para siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por su trabajo, señores de la que muchas felicidades para el escritor Giovin y para la oferta Castel, quien es el ganador de este premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo 2023. Felicidades. ...importancia en y para el mundo de nuestros días. Puentes y Fronteras, Migración, Cultura y Derechos Humanos. Con la participación de todas y todos los ponentes, estoy seguro de que este foro, como todos los anteriores, se habrá de traducir en una importante contribución a la atención y el cuidado que debemos prestar a este fenómeno de alcances verdaderamente mundiales que hoy se elige como un desafío de magnitudes insospechadas. Bienvenidos todas y todos a la edición 2023 de la Feria Internacional del Libro Universitario. En estas semanas, Jalapa abrirá un margen para escuchar y retomar los problemas, la creación, los valores estéticos y las elecciones literarias de la región centroamericana y caribeña en su conjunto. albergará debates sobre lo que significa habitar un planeta con fronteras, lo mismo reales que simbólicas y sobre la necesidad de asumirnos como habitantes comunes de un mundo amplio, en vez de vivir rígidamente encarcelados en pequeños contenedores y será un espacio para el despliegue de una dinámica editorial lo suficientemente rica y variada para cubrir los intereses, las preguntas, las curiosidades de cada lector, de cada lectora. Pero sobre todo, acudirá a una de sus citas más importantes del año e intentará reflejar y duplicar el papel de la propia actividad lectora que consiste en extender nuestra conciencia, abrir vías para la comunicación y el esclarecimiento, levantar los dedos que separan al yo de su verdad, recordar que podemos cambiar y ejercer un interés activo por educar el corazón y el entendimiento de manera que ambos nos devuelvan el arte y la sabiduría de estar en el mundo. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Aplausos. 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 y para los que apoyamos al presidente acompañándolo me gustaría saber cuáles serían sus apuntes pensando en la que indica es una prueba de amor como decía a los municipales cuáles serán sus apuntes hacia el gobierno de lópez Obrador más allá de los apachos sino de los proyectos con él coincidimos en que está haciendo bien y que es loable pero los apuntes hacia la crítica que deberían de observar los que vienen pensando que este es un es un movimiento progresista que estamos construyendo y que está en ciernos todavía entonces esas gracias si es que es algo que nos han preguntado muchos desde el incluso desde antes incluso antes del día de la elección cuando ya se veía que era muy probable que Obrador ganara la presidencia que íbamos a hacer los caricaturistas que habíamos estado criticando durante décadas a los gobiernos qué íbamos a hacer ahora a mí me parecía que era muy lógico pues la respuesta era qué vamos a hacer hacer tú seguir criticando las mismas cosas que hemos estado criticando siempre es decir vamos a seguir creciendo la crítica de la misma manera criticando lo que nos parece que es criticar Antonio Elguera que tal vez lo recuerden era un caricaturista era un chavo de formativo dibujaba bien el muchacho Elguera alguna vez comentó en una serie de libros del Zócalo le preguntaron algo parecido y él decía bueno palabras más palabras menos ya ven que él era él hablaba muy bien tenía un era muy propio para hablar entonces dijo si la cagan pues claro que lo voy a criticar y agregó pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que se puede toda la vida es el video de esa no voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que se puede toda la vida es que está de la chingada en verdad tenemos uno de los sistemas más judiciales, más cuerpos, más corruptos, conservadores totalmente de lado creo que se va a dedicarse a eso se va a referir a eso con unos privilegios que están totalmente fuera de lo ni siquiera común o sea de lo pensable y que con todos esos privilegios que son insultantes para la población sus decisiones sus decisiones son triplemente más insultantes en 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 acción la responsabilidad de justicia que se supone que deben de llevar a cabo es absolutamente nula son irresponsables son 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 porque la ley es la ley a ver hace 200 años la ley era la ley y dígame nada más si no podemos resaltar algunas cosas que son absolutamente injustas la nuestra ley va a ser cuestión de risa en cuestión de 50 años o sea es verdad esta esta concepción de de justicia a través de la ley es totalmente contraria al colectivo contraria a lo que realmente nosotros sabemos que es justicia la justicia no es ni pronta ni expedita ni gratuita mucho menos lo último la ley es un conocimiento común que es de quien la paga ¿no? y es este un amparo ¿cuánto te cuesta? ¿sabes lo que cuesta un amparo en este país? 500 mil pesos ¿qué cuesta un amparo? en nuestro primer corte de justicia el más barato porque así hay y hay un tablador y a ver en verdad está está en verdad y por eso es muy importante que se reflexione a través sobre este tema hay un número de la revista sentido común en donde también estamos involucrados si no lo sabían y les cuento que hay una revista que tiene ya un año que está en circulación de manera gratuita en formato pdf que puede bajar desde su celular cada mes que se llama sentido común ¿la página cuál es? sentido común punto 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 mx sentido común punto mx y hay un teléfono de whatsapp con ustedes que le mandan un mensaje y les llega todos los días un boletín bueno en esta revista se reflexiona mes con mes sobre varios temas es más o menos una temática y el número que trata sobre la justicia vienen reflexiones muy interesantes muy importantes muy claras muy bien desentradas para que se precisamente se ponen en la de juicio el sistema judicial mexicano a sentido común mx así todo junto sentido común mx punto com en verdad se les recomiendo de Tito Rodríguez y de Tito Puente también se llama pues avísale a mi contrario Shally Big Band aplausos aplausos y de Tito Puente y de Tito Puente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!